Buenos días, hoy os vengo con una receta de sopa de pollo, ¿vale? Hoy a la noche quiero dejarme la cena preparada y voy a hacer una sopita de fideos de pollo. Entonces, yo os digo que esta receta es súper fácil, no tiene nada que hacer, supongo que muchas la conoceréis, yo creo que la mayoría, pero es una opción más barata y más saludable que comprar brick que venden comercializados en los supermercados, ¿no? Al final esos bricks lo que contienen son muchísima sal, no sabes qué productos han usado para hacer ese caldo y además son caros, no son baratos, a no ser que los compres de marca blanca no son nada baratos. Entonces, bueno, pues esto es tan fácil como tener un par de muslitos de pollo, también pueden ser carcasas, yo le voy a echar estos dos muslos de pollo porque luego aprovecho la carne. Esta misma carne se queda muy jugosita y con un poquito de tomate frito tienes un segundo preparado, o sea que te salen dos en uno. Lleva un puerro, tres zanahorias, una cebolla y una puntita de jamón. Con estos ingredientes consigues una sopa buenísima, de calidad, sabiendo lo que tú usas y lo que vas a meterte para el cuerpo. Al final, lo que os digo, son alimentos procesados los que venden, llevan muchísima sal y yo a mis niñas eso no les doy. Entonces, si queréis saber cómo se hace, esto es tan sencillo como coger los dos muslitos de pollo y echarlos en una olla express. A ver, yo lo hago en olla, me cuesta más o menos 20 minutos. Si no tenéis olla, habría que estar un ratito más, sobre unos 45 o así. Pero es que teniendo olla, le echamos el puerrito, las tres zanahorias, la cebolla y la puntita de jamón. El pollo ya estaba salado, ¿veis? Ahí está todo. Y ahora lo que le vamos a llenar es de agua. Más o menos le voy a echar por la altura de lo que se queda la carne, ¿vale? Vendría a ser más o menos un litro, un litro y medio o más. Bueno, ahora veremos. También, este tipo de sopas es mucho más barata que comprarlas en el supermercado. ¿Por qué? Porque a mí los dos muslos de pollo me han costado 2,30 euros. Y la puntita de jamón también baratita. Por 3,50 euros te sacas más de un litro de caldo de pollo. Y encima tienes la carne para luego poder hacer un segundo. Así que, chicas, nada, voy a echarle la sal a esto. Y os sigo enseñando. El agua ha sido cubrir y un poquito más. Yo creo que habrá aproximadamente un litro, un litro y medio de agua. Un litro y medio. Pero bueno, eso es la cantidad de lo que vosotras queráis. Si vais a echarle más agua, pues echarle más verdurita o un muslito más. Pero bueno, yo para los 4 tenemos suficiente. Y nada, ha sido llenar hasta sobrepasar la carne y un poquito más. Le he echado sal y ya le he hecho aceite. Vale. Lo que más trabajo cuesta de esto es desespumar. O sea que ya veis que no tiene nada. Esto empieza a hervir, lo pongo a fuego fuerte. Y cuando empiece a hervir va a sacar todas las impurezas que tiene. Se va a formar una capa aquí como de espuma blanca y eso se quita con una espumadera. Ya lo tenéis limpito y entonces ya se cerraría la olla y 20 minutitos, ¿vale? Bueno, pues en cuanto esté os enseño cómo está. Está hirviendo, mirad. ¿Veis toda la espumita blanca que hay? Es que con el humo se me empaña. ¿Veis? Pues todo eso se quita con una espumadera. Esas son las impurezas. Qué mal, se ve. Pero esto con una espumadera se quita todo lo blanquito. Hola, ¿no? ¿Vamos a bajar el parqué? No tenía mucha impureza. Otras veces sale un montón. ¿Con las pompas? Vale, entonces ya está quitadito, ¿veis? Y ahora le pongo la tapa y lo voy a dejar unos 23 minutos. Cuando suba la válvula le bajaré y lo tendré 25 minutos, ¿vale? Venga, pues luego os enseño. Bueno, pues esto ya ha cocido. Lo he tenido 25 minutos. Esto ya está, ¿veis? Ahora lo que voy a hacer es colar y apartar la carne y la verdura. La verdura, la zanahoria, la cebolla, yo lo que hago es echarle un poquito de sal, un poquito de comino y unas gotitas de aceite y me lo como así, a mí me gusta. Y el pollo ya os digo, lo podéis usar con tomate, para hacer croquetas, para añadirle a la misma sopa. Y nada, lo que voy a hacer ahora, chicas, es colarlo en esta olla. Lo voy a pasar por aquí, para que se quite lo que queda de impurecillas, lo único que queda. Y cocer ya los fideos. Pues nada, lo cuelo y os enseño cuando empiezo a echar los fideicos. Aquí tengo, les voy a hacer arroz. Tenía unas chuletillas de pavo y para usarla, pues nada, como cebollita, ajo, pimiento rojo, tomate rallado, tres tomatitos y los filetes de pavo. Y ahora, cuando venga de dar un paseico, le echaré el arroz y haré un arroz con pavo. Y nada, chiquitas, ahora mismo os enseño cuando he hecho los fideicos. Ya he echado los fideicos y le he echado cuatro puñados de fideos, ¿vale? He hecho bastante caldo, se me ha ido un poco la mano con el agua. Pero, bueno, pues sí, se sobra para mañana para cenar también. Y aquí tengo ya la carne también que he sacado. Está súper tierna, se me rompe, se me ha roto todos los huesitos y así. Y nada, os digo, esto con tomatito o pan saladas, lo que es el pollo. Y nada, en cuanto termine de cocer cuatro minutitos los fideos, lo emplato y os enseño cómo queda la sopa. Bueno, pues ya he emplatado la sopita, ya veis cómo ha quedado. Nada, está buenísima de sabor, huele mi cocina súper bien, la verdad. Y nada, y aquí el pollito que he desmigado lo voy a guardar para mañana. Y mañana lo prepararé para cenar. Pues eso, lo salteo un poquito con aceite, leche, tomate y ya tengo la cena preparada para mañana. Y nada, ya sí queda la sopita, chica. Yo os animo a hacerla, está muy rica. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, deditos arriba y os mando un besazo. Agur.